Bien, seguimos con más aquí en Primero a las 12. El Ministro de Justicia, Gustavo Adriancen, se encuentra en la línea telefónica. Él está cumpliendo actividades en Trujillo. Ministro, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Primero a las 12. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Te saludo desde la Plaza de Armas, en San Pedro de Ioc, en la provincia de Pacasmayo. Luego de haber visitado dos entidades emblemáticas para el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, una sede muy moderna que acabamos de inaugurar en colaboración con el programa Sede y el Banco Interamericano de Desarrollo, seis abogados, una conciliadora, una asistencia social, brindando desde hoy servicios gratuitos a toda la comunidad de San Pedro de Ioc y los alrededores. Tenemos confianza de que en breve este servicio será difundido a lo largo de toda la región y vendrán personas para buscar servicios en materia civil, en materia de familia, en materia de víctimas. Confiamos que la conciliación va a ser un éxito aquí y se van a evitar muchos procesos judiciales que pueden tener una solución bastante más inmediata a través de la conciliación. Y por otro lado, Mario, aprobamos de reinaugurar el establecimiento penitenciario de San Pedro de Ioc aquí en la provincia de Pacasmayo, con una capacidad de albergue para 72 internas. Todas las internas que van a venir aquí van a ser de la región, internas calificadas como de mínima peligrosidad. Confiamos en que de esta manera aliviamos de manera muy significativa el problema de afinamiento que tenemos en la región norte en cuanto a situación de habitabilidad de albergue de nuestras internas. El Chiclayo, por ejemplo, Mario, donde tenía que haber una interna había cinco. Hoy día ese problema lo estamos aliviando de manera muy significativa. Confiamos de que la población de San Pedro de Ioc será comprensiva. La tarea de combatir a la delincuencia y la criminalidad es una tarea de todos. Y a través de nuevos establecimientos penitenciarios y a través del acceso a la justicia que brindamos a través de nuestra defensa pública, somos conscientes de que estamos contribuyendo a la tarea de aplacar la inseguridad ciudadana y de contribuir significativamente al acceso a la justicia. Ministro Adrián Sen, justamente aprovechando que usted se encuentra realizando este tipo de actividades y que en algún momento tocó el tema de las víctimas y el tema de conciliaciones, ¿cómo se encuentra el tema judicial en Piura luego de haber dejado en libertad a este sujeto que golpeó a una mujer en hostal? Mario, ustedes han sido testigos y han seguido paso a paso la defensa que nosotros hemos hecho en Ayacucho respecto de una situación muy similar a esta. Nosotros en este caso de Piura que fue referido, en primer lugar debemos manifestar nuestra sorpresa, nuestra extrañeza y sobre todo nuestro sentimiento de empezar por una decisión que contraviene de manera significativa el interés de la comunidad y que ofende directamente a la dignidad de la mujer peruana. Nosotros confiamos en que las autoridades superiores del Ministerio Público, del Poder Judicial, sabrán corregir este que nosotros consideramos un error. No es posible que un agresor, no es posible que un maltratador burle la justicia y salga en libertad. Debería estar preso, debería estar preso y nosotros garantizarle un debido proceso y cuando no, una sentencia justa. Pero indigna conocer decisiones de esta naturaleza. Y lo dice usted siendo el Ministro de Justicia, es importante entonces que la jueza tome en cuenta esta decisión, así como también este consejo que usted ha dado. Ahora, hablando también sobre el tema, sobre estas supuestas agendas reveladas de la Primera Dama a la prensa, Ministro, queríamos conocer cuál era su opinión en torno a este tema, pues sin duda que está circulando en los medios. Mario, poco que decir realmente sobre el tema. Señora Primera Dama, no es una funcionaria pública, tiene una defensa legal particular y privada. Yo únicamente quiero manifestar y ratificar lo que tú has dicho, Mario. Y saludo tu expresión. Hablas de supuestos, supuestas agendas que pertenecieran a... En primer lugar, Mario, nadie tiene por qué afirmar, como ligeramente se ha venido haciendo, como un hecho cierto, aquello que aún no está aprobado por las autoridades competentes. Lo único que yo hago, aprovechando tu pregunta y con esto termino, es indicar que corresponde a las autoridades competentes definir y delimitar todo esto en el marco de un debido proceso, garantizando plenamente el derecho a la defensa y sobre todo, Mario, la presunción de inocencia de la que constitucionalmente gozamos todos los peruanos. Otra pregunta, por favor, Mario. Bien, muy amable, Ministro. Era lo que queríamos justamente conversar. Y, bueno, muchas gracias, entonces, por su participación en esta hora, en Primero a las 12. Ha sido el Ministro de Justicia, Gustavo Adrián Sen, aquí para Primero a las 12.